El tiro de esquina, el rebote, réplica con Ríos, réplica con Ríos, a ver a ver, este es Dick Marvin Ríos Ya le pasaba a Yosimar, le pasaba a Toche, pelota buscando a Israel, se manda a Khan, gol de Khan, gol de Khan Este es Khan, 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 Khan ¡No! ¡Israel Khan! ¡No habíamos leído la figura del partido! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡No puede ser! ¿Cómo vas a hacer? ¿Cómo va a hacer eso? ¡Sube el rey! Te voy a elegir por la figura porque, ¿sabés qué? ¡No! ¡No, muchacho! ¿Qué pensaste? Te vas a acordar toda tu vida No hay posición, lo saca bien al arquero ¡Mira! Y después va, va, metete adentro, metete adentro ¡No!